Se muy bien Que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti Te beso cuando me rubieso por ahí No el malo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mía y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti Te beso cuando me rubieso por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí